Hola bienvenido ahora comparto puntada para pétalos o flores Como primer paso realizamos con hilo doble Líneas verticales con separación de 2 o 3 milímetros Gracias por ver el video Lo realizamos en forma de abanico en todo el pétalo Siguiente paso vamos a realizar con un segundo tono Un petatillo aquí solo realice 4 vueltas Gracias por ver el video Ahora vamos a pasar en medio de los dos hilos realizaremos un pequeño nudito fijando en la tela Vamos a pisar en medio de los dos hilos de pares vamos a enrollar los dos hilos para realizar el amarre Observa muy bien como lo realizó en la imagen Observa muy bien como lo realizó en la imagen Ahora vamos a pasar un poco arriba vamos a intercalar los amarres de esta manera Tomando siempre los dos hilos como ven se ve un pequeño rombo Observa muy bien como lo realizamos en la imagen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Efin Pase como 4 o 5 veces amarre los hilos intercalando. También depende de su pétalo si está más grande se darán más vueltas. Gracias por ver el video. Dejamos un espacio no llegamos hasta el contorno y realizamos un petatillo hasta llenar el espacio. Si no quieren que se vea la tela pueden rellenar los pétalos y encima ya realizan la puntada. Gracias por ver el video. La puntada queda de esta manera.